Que te quedarás conmigo una vida entera Que contigo Dios invierno solo primavera Que las olas son de magia no de agua salada Yo te creo todo y tú no me das nada Tú no me das nada Que si sigo tu camino llegaré hasta el cielo Tú me mientes en la cara y yo me vuelvo ciega Ciega Yo me trago tus palabras, juegas un fuego Y me brille el mundo cuando dices luego Cuando dices luego Cuando dices siento, siento que eres todo Cuando dices vida yo estaré contigo Tomaste mi mano y por dentro lloro Aunque sea mentira me hace sentir vivo Aunque falso el aire, siento que respiro Mientes tan bien Que me sabe verdad Todo lo que me das Ya te estoy amando Mientes tan bien Que he llegado a imaginar Que mi amor llenas tu piel Aunque todo es de papel Todo es de papel Mientes tan bien Cuando dices siento, siento que eres todo Cuando dices vida yo estaré contigo Tomaste mi mano y por dentro lloro Aunque sea mentira me hace sentir vivo Aunque falso el aire, siento que respiro Mientes tan bien Mientes tan bien Que me sabe verdad Todo lo que me das Ya te estoy amando Mientes tan bien Que he llegado a imaginar Que mi amor llenas tu piel Aunque todo es de papel Mientes tan bien Aunque todo es de papel Todo es de papel Mientes tan bien Lo sé Lo sé Lo sé